Te amo Todavía me llaman Yo no tengo la culpa De que no me haya olvidado Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Que estar contigo es lo que me hace más feliz Pero nada solo yo te he faltado Te amo Te amo Te amo Si eres temer ¿Por qué motivo no sé? Si yo soy hombre de una sola mujer Me he demostrado en mi forma de ser Que tú puedas sentar Que tú debo toda mi fidelidad Que no te vayas Que no tienes daño Yo que no eres verdad Pero cuánto yo a ti te amo Que estar contigo es lo que me hace más feliz Pero nada solo tú te he faltado Te amo Te amo Te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Que estar contigo es lo que me hace más feliz Y no hay nada solo tú te he faltado Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te queremos que muera el amor Te queremos que el fuego se apague Te queremos que muera el amor Te queremos que el fuego se apague 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 Y no hay nada solo tú te he faltado Te amo, te amo, te amo